Este reconocimiento amplio implica que no solo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona, por supuesto extranjeros, con independencia de su condición jurídica dentro de nuestro país, les son y les serán reconocidos todos los derechos que al resto de las personas, por ende, le deben serles respetados. Y Monseñor Guadalupe Lozano es promotor y precursor de ello. Por esto y por todos los derechos que ha hecho poder Monseñor Oscar Guadalupe Lozano adivinan nuestro total respaldo al galardón que hoy este Poder Legislativo pone a consideración de todos ustedes.